¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les hablamos desde la finca La Florida. Como tal, vemos la selección de Durano Gran Jadillo. Les quiero contar que el próximo 20 y 21 de mayo se realizará a cabo la primera feria agroempresarial del Durano en Tipacoque, Boyacá. La verdad, lo que ustedes ven es una muestra de los trabajos técnicos y prácticos expositivos que se van a realizar en estos días. Entonces, la invitación a todos los amigos, donde quiera que nos ven, a través de este medio de comunicación importante, con los amigos de Suatá, de Boyacá y de la mayor parte del país, a que los esperamos el próximo 20 de mayo y 21 que estaremos realizando diferentes procesos técnicos de enseñanza, exposición, caracterización de los cultivos, estudios técnicos, tecnología. Vamos a hablar de la trascendencia económica que tiene que ver de pasar de producción de pan coger a la producción frutales y más exactamente, pues a la producción de una de las frutas más finas en el trópico de Colombia. Somos gratos con contar con la participación de más de 15 delegaciones, es decir, tenemos más de, ya la participación de más de 3 provincias de Norte de Gutiérrez, Valderrama en Santander, tenemos las provincias también de Norte de Santander, Tundama, Sogamoso, zonas de anterioridad, pues, de la capital frutícola como es Nuevo Colón, Genesano, Paipa, Sotaquirá. Entonces, la verdad, a todos los amigos que nos están viendo a través de este canal les queremos invitar para que este próximo 20 y 21 nos acompañen. Aparte de todo, también tenemos la intervención de artistas de música popular que para el buen agrado de nuestras familias agroproductoras, tenemos la participación y estamos apoyando a los muchachos Corazón Parrandero, como tal, del municipio de Suatá, que muy definitivamente están dando sus primeros pasos en la música del folclor boyacense, folclor campesino. Entonces, la verdad, entre todos los eventos tenemos participaciones locales, algo importante, pues, para el gozo de nuestras familias agroproductores. También tenemos la presentación de artistas de música popular importantes, como lo es Albeiro Rincón y sus más recientes éxitos. También tenemos el hijo de Albeiro Rincón, Kevin Rincón, a quien le enviamos un cordialísimo saludo. El príncipe de la música popular también, Carlitos, a quien le enviamos un cordial saludo, que nos va a acompañar. Entonces, la verdad, amigos, para todos nuestros amigos, donde quiera que nos vean a través de este medio de comunicación, la verdad, los esperamos el próximo 20 y 21 de mayo. Muchas gracias.